Estamos con Luis Pastor, jugador de Esportivo Huracán. ¿Qué mejor Luis el día de hoy convertirte en una de las figuras? Porque, bueno, también habían compañeros que marcaron goles el día de hoy. Pero consiguiendo esta clasificación a través de estas dos goleadas, tanto en condición de local como en condición de visitante. Creo que es muy saludable para nosotros, muy saludable para el equipo que se va encontrando cada día más. Y de una forma creo que nos sirve un golpe anímico para llegar al cuadrícula de una forma óptima. Bueno, el hecho de haber marcado tantos goles, ¿se imagina ya que Esportivo Huracán es uno de los candidatos a ganar lo que es esta P departamental? ¿Se sienten tal vez así por los resultados obtenidos en estos últimos partidos? No, porque el resultado es relativo. Hoy día puede ganar 2-0, el siguiente puede ganar 1-0 y está fuera. O sea, esto de la Copa Perú no es por goles, no es porque quién mete más goles. Esto es así, así que vamos paso a paso. Para nada nos consideramos favoritos, porque hay que siempre mirar con respeto a los demás rivales. O sea, que estamos tranquilos por eso. Falta conocer todavía a los tres rivales con los cuales van a estar jugando lo que es este cuadrangular final. Si bien es un poco difícil analizar de cómo les podría venir a jugar, la preparación de Esportivo Huracán tiene que ser mucho más fuerte porque son equipos que realmente van a mostrar nivel. Claro, sí, creo que estamos preparados para ello. Sabemos que se viene una estapa más complicada. Así que vamos a afrontarlo de la mejor manera y con responsabilidad. Se lo preguntaba tu compañero Cervantes, bueno, te lo pregunto a ti también, en cuanto al tema administrativo, en estas complicaciones que han tenido durante la semana. ¿Cómo salir a jugar de esta manera, marcando tanta cantidad de gol y dejando de lado, un poco lo que es este tema, estas complicaciones? Hay que ser profesional, creo yo, en todo sentido. Así que para eso estamos acá, somos jugadores que han empezado a ser fútbol profesional, casi la mayoría. Así que sabemos que nosotros nos dedicamos a esto, jugar fútbol y ya, muy tranquilos por eso. Con la directiva estamos bien, estamos tranquilos, así que no hay problema. Bueno,